Sergio, la verdad que no un buen fin de semana para el equipo Sauber, pero intentaste todo y llegaste muy cerquita de los puntos. Sí, nos quedamos en un lugar, una lástima la verdad. Ha sido algo que no esperábamos, ¿no? Esperábamos un fin de semana complicado, pero no tanto, ¿no? No esperábamos estar tan lejos de los puntos. Chicos, ustedes seguramente deben saber qué fue lo que anduvo mal, nos comentaste que tal vez habían sido unas mejoras que no andaban y tal vez a veces hay circuitos que no le caen bien al auto, pero por lo general el C31 le cae bien casi todos los circuitos. Sí, fue una sorpresa. Esperábamos, como te digo, un fin de semana complicado, pero no tan complicado. Las mejoras que trajimos, teníamos mucha esperanza en ellas. Yo creo que tuvimos algún problema ahí, que tenemos que analizar muy bien qué fue lo que pasó, que perdíamos tanto Downforce y fue lo que nos hizo cambiar todo el panorama del fin de semana. Tuvimos que cambiar todas las ideas que teníamos e ir en otra dirección totalmente. Durante la carrera, ¿en algún momento parecía que tenías un buen ritmo? ¿Después fue decayendo? ¿Era por una cuestión de estrategia? Sí, fuimos cayendo, teníamos mucho tráfico y en el tráfico no tenía la velocidad para adelantar los coches de adelante. Entonces, con Riquiardo perdí mucho tiempo. Cuando él iba en otra estrategia que yo, no lo pude adelantar. Nunca tuve una oportunidad y eso es lo que ha hecho la diferencia. ¿Y la safety car en algún momento también te perjudicaron? Sí, también. Me perjudicó muchísimo cuando entró Kartikeyan. Ahí fue donde se echó a perder mi fin de semana, ¿no? Porque yo creo que podíamos haber entrado en los puntos y ese safety car no entraba en ese momento. Es una lástima, ¿no? De venir con el espíritu en alto por esa gran actuación en Monza y llegar aquí y perderse un poco, ¿no? Sí, fue la verdad un golpe fuerte, pero bueno, así es esto, ¿no? Hay que recuperarnos para Suzuka y llegar más preparados y con todo mucho más claro para tener un buen fin de semana en Suzuka. Hablando de Suzuka, ¿es un circuito que en principio el año pasado te fue bien con el Sauber y le puede caer bien el tipo de curvas que tiene? Sí, la verdad que sí. Tenemos mucha fe en Suzuka. Yo creo que va a ser un circuito muy bueno para el coche y esperemos que podamos pelear por las primeras posiciones otra vez. La última, ¿te quedás en este uso horario o tenés que volver a Europa? No, yo creo que me vuelvo. Prefiero regresar que quedarme acá tanto tiempo.